¡Gracias por ver el video! En Ciudad, San Cristóbal estuvo este martes sin transporte y con el comercio prácticamente cerrado. El centro se vio limpio porque justo ahí iniciaron el plan de saneamiento, pero barrios y avenidas siguen embasurados. En materia relacionada, el alcalde de San Cristóbal renovó el contrato con empresas de recolección de desechos sólidos. En la página de Política asumirá Jonathan García la presidencia del Consejo Legislativo durante 2018. Será juramentado el próximo viernes en la primera sesión del año. Además, este miércoles toma juramento el alcalde de Cárdenas y el viernes el de San Cristóbal. El Consejo Legislativo también sesionará en la Plaza Bolívar de Tariva. Y les contamos la receta de Monseñor Raúl Méndez Moncada para llegar a 100 años de vida. Poca cama, poco plato y mucha suela de zapato, dice el sacerdote más longevo de Venezuela, un tachirense ejemplar nativo del cobre. En la sección de deportes, GW Chimano a pelear vuelta al Táchira. El equipo continental colombiano trae un grupo postinero para ir tras el título. Y en sucesos, acribillaron a tiros a dos hombres el 30 de diciembre en Ureña. Amordazaron y asesinaron a Vigilante en el paseo La Villa de los Buhoneros. Y ultimaron de un balazo en la cabeza a un desconocido en la vía Peribeca. Amplíe el contenido de estos títulos y de otras informaciones en nuestra primera edición impresa del 2018 y también en lanacionweb.com. La Nación lo dice siempre. Regresamos a Estudios. Estudios.